Muy buenas tardes, estimados alumnos, alumnas. Vamos a dar inicio a la charla magistral de Macro en Acción de este semestre 2017-1. Tenemos con nosotros a Renzo Rossini. Renzo es un destacadísimo egresado de acá, de la Universidad del Pacífico. Luego hizo el... a ver si me acuerdo de todo el currículum de Renzo. Hizo el curso del Banco Central de Reserva, ocupando el primer lugar, por lo cual entonces entró a laborar en el Banco Central, trabajó en el área global, después fue subgerente, gerente de estudios económicos y luego gerente general del Banco Central. Entonces él está a cargo de la actividad diaria del Banco Central y tengo el gusto de compartir con él sesiones todos los jueves. Es un gran honor para nosotros tenerlo a Renzo aquí. Él es profesor también de acá de la universidad. Él ha enseñado microeconomía, macroeconomía y política económica. Actualmente es profesor titular de la cátedra de política económica. Así que para ustedes que están en los primeros ciclos, es un gran privilegio poder tener una charla a cargo de Renzo, que es uno de los economistas más destacados de nuestro país. Con esta breve introducción, por favor, acompáñenme dándole un buen aplauso acá a nuestro invitado para estimularlo, para que en los próximos 50 minutos haga una presentación y luego le daremos paso a ustedes para que hagan algunas preguntas interesantes a nuestro expositor. Renzo, por favor. Muchas gracias, Gustavo. El señor Steve Jobs, el que era uno de los cofundadores de Apple, solía hacer unos PowerPoint con números y sin mucho texto. Así que yo estaba pensando qué les pongo, algo que les pueda impresionar. Así que se me ocurrió un número, 8.709.417. ¿Qué es ese número? Bueno, esa es la inflación entre el periodo 87 y 1990. El Perú tuvo una hiperinflación en esos años. Estamos cumpliendo justo creo que este año aniversario, el aniversario 30 del inicio de la hiperinflación en el Perú. Para dar una idea de qué es ese número, en cuatro años, entre el 87 y el 90, imagínense que hoy día cuánto cuesta un kilo de papa, un sol. Imagínense que acá cuatro años ese mismo kilo de papa costara 87.000 soles. Esa es la hiperinflación. La hiperinflación en el Perú fue un evento, digamos, catastrófico y lo originó el Banco Central, pero un Banco Central que no era autónomo. Era un Banco Central que respondía a las órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas y fundamentalmente le imprimía dinero. Era básicamente la imprenta del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí tienen un dibujito. Ese dibujito es el billete de 5 millones, el de más alta denominación, 5 millones de intis que emitió hasta el año 90. Hasta el año 90, el origen de la hiperinflación en el Perú era que el Banco Central le prestaba plata al gobierno. El gobierno no recaudaba y el Banco Central le financiaba el GAP, o la brecha fiscal. Esa brecha fiscal, el déficit entre los ingresos y gastos del gobierno, que equivalían a casi 12% del producto, un número bastante grande, pero lo peor era que era financiado totalmente por el Banco Central. Este evento, esta situación, estos años, naturalmente fueron de naturaleza catastrófica. Este es un gráfico del producto per cápita del Perú desde el año 50. Ustedes pueden ver ahí que en el año 90 el PBI del Perú, por habitante, era el mismo que el de año 60. El Perú había retrocedido 30 años. 30 años y entre los últimos 3 años de la década de los 80, el PBI per cápita del Perú había caído 25%. Algo sin precedentes, algo único en la región y solamente había sucedido en países que habían entrado en una severa crisis, una gran revolución como en Nicaragua o en Haití. Así que el Perú sufrió mucho y esto fundamentalmente por malas políticas. O sea, es autoinfligido. Malas políticas económicas en el campo macro y en el campo estructural. En el campo macro, desde los años 70, el Perú empezó a insistir en, por ejemplo, estatizar empresas. El Perú tenía como empresas públicas a la empresa de cemento, la siderurgia, la minería, los bancos, hasta los cines, algunos eran propiedad del Estado. Y además el país había entrado a unas políticas en el campo comercial de naturaleza proteccionista. El Perú pensaba que podía industrializarse de manera artificial. Entonces teníamos empresas estatizadas, mercado de bienes totalmente restringido, que impulsaban la ineficiencia, o sea, los recursos, el talento, el empleo, la gerencia, se iba a los lugares equivocados. Así que el Perú sufrió mucho por ambas razones, macroeconómicas y estructurales. Entonces, este es un ejemplo con el que quería empezar para darle un marco general. Y a partir del año 90 había que cambiar las cosas, un cambio de reglas. Un cambio de reglas, o sea, un nuevo marco institucional. Reglas de juego, unos candados para que no volvamos a hacer estas cosas tan mal. Y por eso que en la política monetaria tiene unos candados institucionales bastante fuertes. En primer lugar, se declaró la autonomía del Banco Central. El Banco Central es dirigido por un directorio que no puede ser removido, salvo que cometan faltas graves, como por ejemplo financiarle al gobierno. Si financian al gobierno, todo el directorio del Banco Central puede ser removido. El directorio del Banco Central, una vez que ha sido elegido, ya solamente responden al interés del Banco Central de mantener la estabilidad monetaria. Es decir, si alguien ha sido nombrado por el Ejecutivo, ya no tiene por qué salir. Un buen ejemplo lo dio una profesora de Macroeconomía Internacional, que ya se jubiló, de acá de la universidad, que un día salió alguien del Ejecutivo a decir, lamentamos que la doctora Rodríguez ha renunciado, qué pena. Y ella salió en la tarde, disculpe, yo no he renunciado, así que yo sigo en el banco. El director del Banco Central, en otras palabras, ya no le responde, ya no tiene ningún grado de sumisión con el Poder Ejecutivo ni con el Legislativo. Al Banco Central, además, se le da una misión clara y única, defiende la estabilidad de la moneda, del poder adquisitivo de la moneda. Y además se le prohíbe darle préstamos al gobierno. Desde el año 2002, el Banco Central introdujo una nueva regla de juego, que es que la inflación debe estar, o debe tratarse, que esté en 1.1 y 3%. Esto se denomina un esquema de metas explícitas de inflación. O un régimen de inflation targeting. Este régimen de inflation targeting, como le digo, es que el Banco Central toma acciones de manera activa y preventiva para que la inflación entre a ese rango. Y voy a aclarar en un momento, porque ahorita no estamos en ese rango. Así que, el Banco Central opera bajo un esquema de política económica que me gustaría conceptualizarlo de manera general, con este gráfico. Con las principales preguntas que nos hacemos en la política económica, que son las preguntas que uno se hace cuando uno está viendo el análisis económico. El análisis económico siempre va a partir del hecho de que hay una situación, hay números que nos interesan, que nos preocupan. Es la situación inicial, o lo que podemos llamar descripción, de lo que pasa. Para esto se requieren muchos números. La economía parte de los números. Y lo que nos preocupa tiene que ser cuantificado. Porque si no está cuantificado, no es problema. Entonces, siempre estamos midiendo y estamos estableciendo a ver cuál es la brecha, qué es lo que está generando una inconformidad a la población, a ustedes. Y esto es lo que llamamos la brecha, la línea que aparece ahí en azul. El problema económico, algo nos está incomodando. Eso que nos incomoda lo tenemos que medir. Ya sea inflación, desempleo, recesión, pero también puede ser pobreza, desnutrición infantil, o de repente calidad de la educación. Todo eso nos preocupa, y como nos preocupa hay que medirlo. Esa es la primera parte, describir el problema. Describir, medir. En segundo lugar, pasamos al análisis, que es un poquito más avanzado. Voy a preguntarnos por qué estamos aquí. Por qué suceden las cosas. Qué es lo que causa la inflación, qué es lo que causa la recesión, qué es lo que causa la pobreza, qué es lo que causa la desnutrición infantil. Nos empezamos a ir a los modelos, a poner cosas más, en un plano más elaborado, que tiene que ver con el análisis. A continuación, nos preguntamos, bueno, ¿y qué va a pasar? Las proyecciones. Una vez que tenemos un marco conceptual con nuestras mediciones, lo que nos interesa saber es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con la inflación? La inflación se ha ido hasta 3,97. ¿Qué va a pasar a un año? La actividad económica. La actividad económica se ha desacelerado marcadamente en el primer trimestre. De repente vamos a crecer más de 2%, cuando el gobierno esperaba para el año crecer 4. Empezamos a hacer proyecciones. Y las proyecciones son súper útiles. Ahí entra la econometría, la estadística, la regla de tres, cálculos a mano, lo que sea. Pero hay que responder en adelante. Si no hacemos nada, ¿qué va a pasar con la educación? Si no hacemos nada, ¿qué va a pasar con la desnutrición infantil? Si no hacemos nada, ¿qué va a pasar con la incidencia y la tuberculosis? Esa misma pregunta que lo hacemos en la política monetaria, ustedes la pueden formular en cualquier campo en la que somos útiles los economistas. Y somos útiles en un montón de cosas. A partir de esas preguntas que hemos tratado de resolver con proyecciones, todo esto lo hacemos porque nos está interesando resolver el problema. Y ahí entra la política económica, la política monetaria, la política fiscal, las políticas públicas, las políticas sociales. Todas esas políticas son acciones, intervenciones que tiene que aplicar el gobierno y demostrar que va a lograr algo. Porque si no va a lograr nada, mejor que no intervenga. Pero la intervención es fundamentalmente este campo. Una vez que uno ha proyectado, si la inflación se nos está yendo, hay que subir la tasa de interés. Si la inflación está bajando, hay que bajar la tasa de interés. Así que estos son los cuatro pasos fundamentales. Pero hay uno adicional. Es más, hay dos más. El siguiente paso es que una vez que uno hace proyecciones, tiene que ser bastante humilde en pensar en que de repente el modelo está mal especificado, los números se han recolectado mal. Nos podemos equivocar. Y además, no solamente eso, sino que puede haber cosas que no sabemos. No sabemos lo que no sabemos. Piensen siempre en eso, no saber lo que uno no sabe. Y realmente uno va a estar sujeto siempre a sorpresas, choques, lo que llamamos choques en la economía. Hay un choque de oferta, hay un choque de economía. Sí, pues ha sido la sorpresa. Ustedes esperaban que iba a estar algo tranquilo y de repente cambia todo. Eso es lo que denominamos la gestión de riesgos. Y en economía, más que pensar esta es la solución y esto se hace, uno tiene que ser bastante humilde porque las cosas pueden cambiar. Hay que prepararnos. Somos vulnerables. Y hemos visto este verano, ¿no? Somos bastante vulnerables. Así que la gestión de riesgos es esa parte que es clave para los economistas que tienen que reconocer, tenemos que reconocer que vivimos en un mundo estocástico, ¿no? Es decir, no, está todo predeterminado, hay riesgos, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Cuando llegaba acá pensaba en el principal riesgo. Le decía, ¿por dónde? Nos preguntaron, ¿por dónde querían entrar? ¿Por las escaleras o por acá? Bueno, por las escaleras, el único riesgo es que uno salga rodando. Claro que sería muy gracioso que me vean a rodar por ahí, pero es un riesgo. Uno siempre está pensando, algo puede ir mal, ¿qué cosa sucedería? Bueno, me pararía y me reiría, ¿no? Pero la gestión de riesgos es clave. Y último, lo último es que cuando uno hace política se puede equivocar. Uno aplica un instrumento, sube el impuesto a la renta, lo baja, y puede ser que no salgan los resultados que uno quería y hay que corregir. Este es el marco general de la política económica, por lo cual de repente con lo que le he dicho ya se puede exonerar de mi curso porque esto es suficiente. Pero hay más. La política monetaria. Esta es la única fórmula que va a poner, y es bien tonta, van a ver que no tiene nada de extraño. Como decía, la política monetaria, y he puesto en rojo por donde vamos a empezar. Este símbolo es la inflación proyectada de aquí a 12 meses, o sea, en marzo del 2000 o abril, si quieren, del 2018. Los economistas del Banco Central lo primero que tienen que hacer es proyectar, hacer escenarios y ver si la inflación va a estar en 4 o va a estar en 2, va a estar en 1. Y con esa proyección uno se pone a preguntar, bueno, ¿y qué tanto nos estamos desviando con respecto a la meta? Esa meta de 1 a 3%. Si obviamente, y este jueves, o mejor mañana, tenemos una reunión con el director del Banco Central, y vamos a hacer unas proyecciones, y le decimos, saben, en un año la inflación va a estar en 4%. Bueno, disculpen, pero hay que subir la tasa de interés. O de repente, saben, la verdad es que acá a un año la inflación se nos está yendo para abajo, va a estar más cerca a 1,5, por listas razones, la economía está débil, lo que sea. Ah, bueno, de repente en esa situación había que bajar la tasa. Entonces, lo que hace el Banco Central, con esta formulita, es encontrar la brecha entre la proyección de la inflación y la inflación meta. Y en base a eso decir cuánto cambia la tasa de interés. Si lo sube, la baja. Actualmente, la tasa de interés de política monetaria es 4.25%. Entonces, puede decir, moverlo poco a poco. Ese simbolito en griego, ese error que aparece ahí, solamente es para decir que el ajuste normalmente no lo hace todo en una sola vez. Ese error no es uno, puede ser .25. O sea, la brecha la voy a cerrar en cuatro golpes. Esto que les estoy presentando acá es fundamentalmente el esquema de metas explícitas de inflación que adoptó el Banco Central. Desde el año 2002 tenemos este esquema, donde, como pueden ver, lo más importante es acá hacer una proyección. ¿Cómo estaremos aquí a 12 meses? Y hoy día tengo que tomar una decisión. Si van observando, ese aspecto, lo que está caracterizando el Banco Central, es que se está teniendo que anticipar. O sea, hoy día tomo una decisión porque aquí a 12 meses hay un problema. ¿Por qué está ese rezago? ¿Por qué el Banco Central está tomando algo de aquí a un año? ¿Para qué se preocupa? Mejor se espera, ¿no es cierto? ¿Para qué esperar? ¿Para qué tomar? ¿Por qué no ser un poco de procrastinación o ver las cosas por ahí? No, el Banco Central tiene que actuar hoy día porque, lamentablemente, cuando él mueva la tasa de interés, el país recién va a reaccionar a un año. Va a estar reaccionándolo. Sube su tasa de interés, pero de repente las otras tasas van subiendo de a poco. Y la economía se va dando cuenta. Y el impacto de su política recién se manifiesta en un año. Por eso que hay que decir que tiene que anticiparse. Es como un camión. Un camión es diferente que un carro cuando frena. El camión tiene tanto peso que cuando frena la inercia sigue. O cuando ven un tren, un tren pasando y se paró un carro en el medio de los rieles, ya murió. O sea, simplemente el tren no va a poder parar. Tocará claxon o tocará el silbato para anunciarle la muerte al auto que se cruzó ahí, pero no va a haber mucha oportunidad. Esas son las fuerzas de la inercia. Lo mismo sucede en los impactos de la política monetaria. Si hoy día hace algo, recién va a tener impacto de un año. Así que más vale que no se equivoque o no nos equivoquemos porque lo vamos a ver muy tarde. Así que la política monetaria es fundamentalmente, como nosotros decimos, forward looking. Mira hacia adelante. Y en realidad todas las políticas tienen que ser así. Mirar hacia adelante porque las acciones toman tiempo en manifestarse. La primera variable que quiero mencionarles en términos de proyecciones del Banco Central es el componente de expectativas de inflación. ¿Qué son las expectativas de inflación? Es lo que las personas, las empresas, los sindicatos esperan que va a ser. ¿Cuál es su inflación que esperan para los próximos 12 meses, por ejemplo? ¿Por qué es importante este concepto de expectativas de inflación? Porque con eso las empresas ajustan sus precios. Imagínense un supermercado o una tienda que tiene que negociar con sus proveedores. Si empieza a subir la inflación, todos los proveedores le dicen, oye, hay que subir los precios. Y la otra va a ser reacia. Pero hay una discusión y la discusión va a ser, es que la inflación está subiendo y va a seguir subiendo. Esas son las expectativas de inflación. Cuando un sindicato negocia su sueldo, no está diciendo, sabes, en el pasado subió la inflación. Además están diciendo, oiga, pero a futuro los precios van a subir. Por eso las expectativas de inflación son claves en la economía, porque están determinando todas las transacciones, todas las revisiones de precios que se están ejecutando entre empresas, con sus proveedores, entre sindicatos y las empresas, etc. Por lo tanto, eso genera presiones de precios. Imagínense si se presentan todos los proveedores de Wong y le piden un incremento. Unos le pedirán de 5, otros le pedirán 10%, etc. Imagínense si Wong fuera, oye, sí, pues, que la inflación está subiendo y les acepta. Entonces, Wong de inmediato va a trasladar el precio a todos los consumidores y la economía empieza a ver que todos los precios suben. Entonces, cuando hay expectativas de inflación, por eso que ahí se pone, cuando hay expectativas de inflación, las expectativas mismas empujan a la inflación en el país. Por eso, los economistas usan un término que se denomina anclar las expectativas. Y voy a regresar a este. Anclar las expectativas significa convencer al público, a los trabajadores, a las empresas, que la inflación está bajo control. Y este es el objetivo de la política monetaria. Este es el objetivo fundamental, anclar las expectativas, convencer a las personas que la inflación va a estar en el rango. Y así es como se evalúa este régimen, así es como se evalúa el Banco Central. Mayormente, si usted ve en este gráfico, que de repente el número está pequeñito, pero desde el año 2004, las expectativas de inflación tienden a estar dentro del rango. Hubo un periodo en el que se escapó, en el 2007, 2008, donde había fuerte presión de oferta y demanda, sobre todo, y la inflación se nos fue y las expectativas se nos fue, pero se recuperó. Casi el 80% del tiempo, las expectativas de inflación del público están dentro del rango. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, hacemos encuestas y básicamente lo que está ahí. Las personas esperan para los siguientes 12 meses inflaciones que están dentro del rango. Actualmente están alrededor de 2, 9, quizás este mes la gente revise y piense que este año vamos a cerrar con una inflación de repente de 3, ¿bien? Y aquí les tengo unos números alrededor de la inflación. Este mes la inflación ha sido 1.3%, sin duda una tasa muy alta, sin duda por eventos totalmente inusuales, el niño costero y la destrucción que ha generado. El niño costero, en términos de impacto de infraestructura, es un infierno logístico. Están los productos, están los limones, pero no pueden llegar a Lima. El limón que costaba un sol 20 pasó a costar 20, 30 soles el kilo. La gente que traía limones por avión, así como uno ve cuando las personas salen con sus maletas saliendo del aeropuerto de repente en la parte internacional, se iban a la parte nacional y veían gente trayendo 3, 4 sacos de limón. El limón se había ido a 30 soles. De repente mediados de marzo y la tercera semana de marzo, esto se normalizó y después por uno el limón empezó a caer y bueno, no está en un sol 20, está ahora en cerca de casi 2 soles. O sea que este evento nosotros lo denominamos de carácter transitorio. O sea, subió y bajó. Este evento además se produce en el lado de la oferta, no es demanda. No es que la gente se ha sentido, le apetece más ahora el limón y se ha puesto como loca a comprar más limón. No ha sido eso, ha sido un problema en la oferta. No puede llegar la producción a los mercados. Así que eso ha hecho que la inflación este mes sea particularmente alta. Algunos productos que son claves, la cebolla, el limón, los otros productos incluso han bajado. Pero hay 4 o 5 productos, cebolla, ajo, etcétera, que han pegado un salto y que han empezado a caer, pero que todavía su caída no se va a manifestar sino hasta abril. Bueno, la inflación a 12 meses, como la solemos medir en términos anuales, o si comparamos el índice de precios al consumidor entre marzo de este año y marzo del año pasado, está en 3.97, está fuera del rango. Pero fundamentalmente está dado por aumento que se genera en el lado de la oferta. En la oferta. Es decir, el niño ha afectado, la logística ha afectado, los campos, y esto se da en la oferta. Y esta afirmación de que está en la oferta y no está en la demanda, la comprobamos con un indicador que está a la derecha, o a su derecha, que es la inflación subyacente. ¿Qué significa inflación subyacente? A ver qué tal si le quitamos estos efectos que son temporales y medimos el índice de precios de todo lo demás, lo que está midiendo la tendencia. Y como pueden ver, el indicador de inflación subyacente, que más bien nos está midiendo la tendencia, los precios del consumidor, está dentro del rango. 2.7%. El banco ha hecho proyecciones y considera que ese 3.97, que está en marzo, debería empezar a descender hacia un 2.5 a final de año. Y también podemos ver que la inflación subyacente debería seguir bajando hacia 2.4. Pero si le preguntamos hoy día al público cuánto creen que va a ser la inflación, están pensando más bien en 3%. Entonces hay un tema ahí de que nuestras expectativas se nos están yendo influenciadas por el tema de corto plazo, pero es transitorio y tenemos que demostrar que la inflación se va para abajo y que por lo tanto la inflación va a converger y estar dentro del rango de 1 a 3%. Un aspecto adicional que tiene que ver con la inflación es que siempre consideren, y un poco el mensaje que quería dejarlos, es que la inflación es un proceso de aumento generalizado y por un buen tiempo de los precios. La inflación no es que los precios suben y la inflación se nos fue. Si esos precios suben y vuelven a bajar, no importa. Si los precios suben y vuelven a bajar, el Banco Central no se va a poner loco y va a empezar a contraer la liquidez, subir la tasa de interés, hay que parar la economía porque hay una presión de demanda, como las que existía cuando había, por ejemplo, hiperinflación. En este caso estamos hablando más bien de un caso de un choque en el lado de la oferta de naturaleza transitoria. Por lo tanto, el Banco no está ahorita en una posición para forzar la inflación hacia abajo. No estamos para contraer en este momento, sino todo lo contrario, sino para mantener una política más bien flexible o incluso, la podemos decir, expansiva. Bien, esto ya lo vimos. Ahora, como decía, el Banco Central tiene que proyectar la inflación. Y cuando uno habla de proyección, uno tiene que considerar unas variables explicativas, las variables endógenas, que explica la inflación. Un primer componente importante para explicar la inflación tiene que ver con el nivel de actividad. Un nivel de actividad muy rápido presiona los precios arriba. Si la economía estuviera creciendo, la demanda estuviera creciendo muy rápido, rápidamente la gente estuviera presionando sus salarios, la economía estaría con presiones, nosotros decimos de cuello de botella, porque no conseguimos los bienes, los recursos. Entonces, empiezan a subir los precios, digamos, de la tierra, del trabajador, los precios de distintos bienes empiezan a subir porque hay presión de demanda. Lo contrario, si la inflación está muy débil, hay desempleo, por ejemplo, imagínense en Europa, hoy día el desempleo ya ha bajado a 9, pero hay países con desempleo de más de 20%, ahí los salarios bajan, la presión más bien es deflacionaria, que la inflación se caiga. Así que es muy importante considerar el nivel de actividad para proyectar la inflación. Y aquí un mensajito. A veces a uno dicen, el Banco Central no le interesa la actividad, ni la mira, solamente los precios, unos rayados que solamente ven precios, precios. No, esa es una caricatura. En realidad el Banco Central va mirando siempre la actividad porque es la variable más importante para medir el impacto hacia la inflación, que es una de las breves explicativas. Así como la expectativa de inflación es importante, también la actividad. Pero en la actividad la medimos con dos factores, de dos maneras. Ustedes, de repente, ustedes ven mucho el PBI, pero nosotros vemos, además del PBI, lo que se denomina el producto potencial. ¿Qué significa el producto potencial y el crecimiento potencial? Es el crecimiento del producto, pero si se da, si todos los factores de producción se usan plenamente. Esto significa, por ejemplo, una situación en la que no hay desempleo. Eso es lo que puede crecer Perú sin crear presiones inflacionarias. Eso es lo que se denomina como crecimiento potencial. Repito, el crecimiento del producto que no nos genera presiones inflacionarias. Este gráfico viene desde el año 50. Solo para repetir, de repente, lo que pasó en el Perú. En los años 50 y 60, el producto potencial de Perú crecía a un ritmo de 6%. A raíz de todas estas medidas malas en lo macro y en lo estructural que arrancan en los años 70, el Perú empieza a desplomarse. Incluso el Perú llega a una situación en que su producto potencial caía, estaba destruyendo valor, estaba asignándose a sectores donde no debería estar. Estábamos castigando a los sectores con mayor productividad del Perú que teníamos. El agro o los sectores de exportación. Todos los sectores eran castigados porque había que volverse, digamos, o potenciar la manufactura a través de medidas proteccionistas. Bueno, cuando eso se elimina, a partir de los 90, el Perú arranca, todo este periodo de bonanza, pero de bonanza no artificial, basado en la inversión, aumento de la productividad y empezó a crecer 6%. Para resumir, el producto potencial actualmente es como 4%. Pero este concepto, nosotros lo vamos a comparar ahora con el Producto Bruto Interno. Entonces, si ustedes comparan el Producto Bruto Interno del país con el Producto Bruto Potencial, sale este numerito que se llama brecha de producto. Brecha de producto. Toda la macro gira alrededor de la brecha de producto. Cada vez que ustedes vean un gráfico ISLM, en lugar de Y, siempre piensen que esa es la brecha de producto. La brecha de producto, actualmente, como pueden ver, en el 16, 17, 18, es negativa. O sea, la actividad está por debajo del potencial. La economía está débil. La economía ha estado sufriendo en los últimos años. A partir del 2011, sobre todo, cuando se caen los precios de exportación. A partir de esa fecha, la brecha de producto es más bien negativa. Cuando la brecha de producto es negativa, lo que tiene que hacer la política fiscal y política monetaria es ponerse en posición expansiva. Ese, digamos, lo que tenemos acá es el mejor indicador de lo que le da al gobierno, al Ministerio de Economía, al Banco Central, lo que tiene que hacer. Si la brecha es negativa, o sea, la actividad económica está por debajo de su potencial, tenemos que expandir. El gasto público tiene que crecer un poco más rápido, la tasa de interés tiene que mantenerse baja, etcétera. Entonces, en conclusión, ¿dónde estamos ahorita en este momento? Estamos con brecha de producto negativa. Por lo tanto, las políticas tienen que ser expansivas. Ya si les interesa un poquito más la historia, van a poder ver en el pasado, este PowerPoint, imagino, lo van a tener ustedes disponible, pero van a ver lo espantoso de los 80. La brecha de producto, en los 80 estábamos con una brecha positiva en 16%. La maquinaria estaba a todo meter, la economía peruana, está tratando de caminar pero de manera artificial. Es tan artificial que después hay que llegar a la realidad y contraer y ustedes pueden ver ahí que después la brecha de producto era negativa en más de 10 puntos, 10%. En otras palabras, la misión de la política económica, fiscal y monetaria es estabilizar la brecha de producto. Nada de boom, como se ve ahí, sino la obligación del Ministerio de Economía y del Banco Central es que esto hay que, si fuera cero, sería ideal. Nunca va a ser cero porque siempre hay shocks, pero lo ideal es, y cuando dice política de estabilización, significa que las políticas buscan que este indicador, brecha de producto, sea cero. Lamentablemente, este año, para ir un poco a ver números, estamos golpeados fuertemente. Este niño costero nos ha golpeado rápidamente, una desgracia humanas en el campo y sobre todo de infraestructura, ¿no? Y estos aspectos nos dan nuevamente el mensaje que vivimos en un mundo aleatorio. Esto no era, acá no se podía pronosticar. Este efecto de niño, si bien hemos tenido eventos precedentes, ¿no? Como en los 82, 83 o el 97 y 98, este gráfico que tienen ustedes acá nos está mostrando cuántos grados de temperatura están por encima del promedio en Paita. El niño, fundamentalmente, siempre lo hemos entendido como una corriente de agua caliente que baja hacia el sur, que puede llegar hasta Chimbote y que contrarresta toda la corriente y no solamente de agua, sino de vientos que vienen del sur que son fríos. Entonces, cuando ganan los del norte se presenta este evento y se nos ha presentado varias veces en el Perú. Este evento es totalmente inesperado. Se invierte mucho en pronosticar esto, pero los Estados Unidos invierten mucho en pronosticar el niño que se produce en el medio del océano, pero ese no nos importa. Todos estaban mirando a ese niño y parece que ese niño no se iba a presentar este año y esta cosa se apareció violentamente. El océano, el mar de Paita estaba frío, estaba en menos punto cuatro, o sea, estaba con una temperatura por debajo del promedio al empezar el año. Niño no se esperaba hasta que viene enero, febrero y viene con desviaciones de cinco puntos con respecto al promedio. O sea, el mar estaba con 28, 29 grados. Esto genera mucha lluvia, esto genera nubes, lluvia y tenemos lo que hemos visto en las últimas semanas. En el año 87, perdón, en el año 82, 83, pueden ver que llegó hasta 10.7. Incluso eso ya era hacia el mes de mayo. Imagínense, ese verano duró hasta julio. En el año, en el niño del 97 y 98 llegó a un máximo de 8, o de 7 y 8 hacia marzo. Este, felizmente, está llegando ya a su fin. El pico que se ha dado en marzo, o el día de hoy, la temperatura, la desviación de temperatura o anomalía de temperatura está en 4.2. El 4.3 era ayer. Así que esto ya va acabando. Pero, como pueden ver acá, fenómeno abrupto, fuerte, muy rápido e inesperado. Es el tipo de shocks. Solo para recordarles unas cosas. Este niño también se dio en el año 25. Fue interesante, me metí al diario El Comercio de 1925, también el de 1891. Y solamente para mencionarles que en el 1891 exactamente el mismo problema. Alta temperatura, muchas lluvias, inundaciones en Casma, Trujillo, Piura. En esa época, obviamente, no había tanta comunicación y el huaico que cae en Trujillo en el año 25, el comercio lo tituló como desapareció Trujillo. En realidad no había desaparecido, pero se inundó. Este fenómeno a diferencia y quería hacer unas diferencias entre el 25, 83, 98 y 2017. En el año 25 el mundo vivía en un boom. O sea, llegó el niño y al otro año el Perú se recupera. El Perú crecía 9,5% en el año 24, viene el niño, se desacelera 2,4% y el otro año estaba creciendo en 9,7% porque el entorno era favorable. Estados Unidos crecía a ritmo de 3,7%, 3,8%, así que era un entorno favorable. El año 83 y el año 98 esos niños son totalmente diferentes. El año 83 coincide con que Estados Unidos estaba saliendo de la inflación y la tasa de interés que ahora es 0,75%. Bueno, en ese momento la habían disparado a casi 12, hasta 15% en algún momento. El mundo estaba entrando en recesión, se caían los precios de exportación. Con esa tasa de interés los países emergentes entran en moratoria. El primero que entra en moratoria justo en el año 82 es México, Perú entra en moratoria en el año 84 y es tan fuerte el ajuste, no teníamos ingresos, que ¿qué hizo el Perú en su inversión pública? ¿Empezó a reconstruir toda la infraestructura? No, el gasto en infraestructura, el gasto de la inversión pública en pleno niño cae 12%. ¿Nos reconstruimos el otro año? Nada, la inversión pública solo crece 0,8 en el año siguiente. El entorno muy malo del 83. El entorno del 98 también fue muy malo porque en el año 97 se dio una crisis masiva internacional por la caída o por la moratoria y la crisis cambiaria en el Asia. Viene el niño y además sobre el niño el mismo año 98 Rusia hace moratoria y con lo cual se produce una salida de capitales de todos los países emergentes. Una situación bastante mala. Nos dimos la oportunidad todavía de hacer gasto de reconstrucción crecimos 7 y 10,5% pero el Perú no se recupera. Cae en el año 98 y en el año siguiente solo crecimos 1,5. Entonces estos son eventos o son del pasado que nos dicen algo. Pero ¿qué nos puede decir para el día de hoy? Entorno internacional. Entorno internacional vamos a verlo después bastante bueno. Los países sincronizadamente están creciendo. Estados Unidos, Europa baja el desempleo, Estados Unidos volviendo a crecer casi 3%, China creciendo más de 6%. El entorno es positivo. Además los términos de intercambio o los precios de exportación están subiendo. Tasas de interés no van a subir pero no tanto como lo que se esperaba. Así que tenemos esa situación. Y por otro lado el fisco peruano tiene una posición invidiable y puede expandir su gasto. El fisco peruano tiene más de 12% de producto guardado en depósitos. O sea, el gobierno puede hacer lo que quiera, puede hacer maravillas. Es decir, en términos de recuperación de la inversión. Así que esa es la diferencia. Quizás algo se parezca más al año 25 que no se habla mucho de eso que del 83 y el 98. Bien. Entonces, actividad productiva. Solo el niño. El niño nos está costando como 5 mil millones. Es una estimación inicial. Esto siempre es muy discutible. Pero acá tenemos algunos datos del niño 97-98. Son realmente calamidades. Son eventos que destruyen infraestructura. algo interesante. La destrucción de infraestructura de paso no se mide en el PBI. Si se destruye infraestructura ustedes no miden la carretera que se perdió. Lo que sí se mide es la nueva carretera. Lo que se destruye es riqueza. Se destruye stock en un balance. Pero lo que sí se puede venir por lo tanto que la recuperación puede ser ayudada por la reconstrucción en términos de contratación de personas, empleo, etc. Bueno, esto solamente para que vean la magnitud de los daños. No solo para ver en el año 97-98 se destruyeron 258 a colapsaron. No sé si colapsaron o se cayeron, pero no sé si hay diferencia, pero igual se fueron al diablo 258 puentes, ahora 234 y esta destrucción de carreteras, 2.334 de carreteras, caminos, etc. destruidos en esto. Eso nos dice que hay que meterle bastante punche a la reconstrucción. Así que el PBI. Voy a pasar mejor este tema rápido. Nosotros producimos en el Banco Central todos los trimestres un reporte que tiene todas las proyecciones para este año y el siguiente. En marzo tuvimos que producir este reporte y decíamos hay dos desgracias en el Perú, la del niño y la desgracia de que tenía que presentar proyecciones en este entorno. Muy complicado porque hay mucha incertidumbre. El gobierno va a relanzar rápido su gasto, tenemos muchas preguntas no sabemos si el niño cuando para. Así que tenemos mucha incertidumbre por el resultado. Así que este es nuestro cuadro que presenta lo siguiente. Primero ven la columna de datos del año 2016. La siguiente, la proyección que hicimos en diciembre del 16, perdón, no es 17, el año pasado hicimos esta proyección y esperábamos crecer 4 o 3. Sobre todo una pesca que iba a recuperarse del niño que era el niño de 2015 y 16 que fue muy suave, la pesca 34-7, la manufactura empezaba a salir de menos 1,6 a 3,5, la construcción también, pero lamentablemente todos los sectores han sido afectados por el niño. Nuestra estimación en este punto es que el producto de bruto interno tendría un efecto negativo de 3,5. Por el lado de los sectores productivos, pero por el lado del gasto, esto es cuando vemos la demanda interna y externa de consumo e inversión. Lo que nosotros teníamos en diciembre del año pasado que había una recuperación de la inversión privada que había caído 6.1% el año pasado. ¿Por qué? ¿Por qué había caído? Bueno, los términos de intercambio, los precios de exportación venían de caída, mucho retraso en minería, mucho efecto de temas sociales en el sector minero y habían detenido una serie de proyectos y bueno, era año de elecciones, etcétera. Se esperaba una mejora para este año el 5%. Esto realmente en el lado de la inversión privada más bien lo hemos ajustado a un crecimiento más moderado, 2,5, pero con un sesgo más a la baja. Lo que sí vemos más hacia arriba que es la única flechita en azul que pueden ver ahí es que solo la inversión pública es el componente de la demanda interna que podría ayudarnos a salir de 7,4 a 11%. Y esto requiere mucho de punche en la ejecución de gastos. Nuestros gobiernos locales y gobiernos regionales son los que tienen la gran parte de la inversión, pero tienen problemas, tienen problemas para ejecutar. Hay una serie de temas institucionales que van a tener que ser vistos por el gobierno nacional para poder empujar el gasto. Así que esto que tienen ustedes acá es un crecimiento de 3,5 muy sesgado hacia una visión optimista de que el gobierno puede empujar el gasto. Y por lo tanto la reconstrucción entra en camino. Son 5 mil millones de dólares de daños, el gobierno tiene la posibilidad de aumentar el gasto. Paso por acá nomás. Bien, el siguiente componente de nuestro análisis, recuerden, el Banco Central haciendo proyecciones, actividad. El siguiente componente es ver la economía mundial y la balance pagos. ¿Cómo vemos esta situación? Ya lo he adelantado. En realidad, la economía mundial está en un buen momento de recuperación y de recuperación sincronizada. Todos están caminando hacia arriba. Quizás China 6%, pero está bien porque China se está reestructurando y 6% es un buen número. Estados Unidos se espera este año de 1,6 a 2,2 y la eurozona quizás todavía golpeada por incertidumbre por el tema del Brexit, pero el tema es que el desempleo está bajando. El mundo, como un todo, el año pasado creció 3, este año se espera que crezca 3,4. Gracias además a que varios países que estaban en recesión, sobre todo en América Latina, emergentes como Brasil, Argentina, y Rusia, este año empiezan a crecer. Así que el mundo está creciendo y eso ayuda al Perú. Nos ayuda por este componente fundamental que siempre nos ha perseguido que son los precios de exportación. El Perú es muy importante en la minería a nivel mundial. Somos el cuarto puesto, hasta el cuarto puesto siempre van a encontrar ustedes al cobre, al oro, la plata, el zinc, lo que quieran. El Perú es un sector muy potente por la inversión. Y lo que guía la inversión de la minería en primer lugar es la señal de los precios. Los precios suben y se invierte más. Y felizmente los precios este año se han empezado a recuperar. 10% en promedio se espera y esto se ve ya desde el mes de octubre, una buena posición de los inversionistas sobre los precios de los commodities. Y no solamente esto, sino que además los commodities se ven bien, pero también los flujos de capitales empiezan a volver a los emergentes. De un momento a otro, a partir del año pasado, los países emergentes se ven con buenas perspectivas de crecimiento, crecen más que los países ricos y además han pasado bien la crisis y sus precios de commodities empiezan a subir. Los flujos de capitales empiezan a regresar. Esta es la balance de pagos del Perú, proyectada. La balance de pagos tiene un primer componente que llamamos cuenta corriente que tiene un déficit bastante manejable. Es un número por debajo de 5 es totalmente manejable y además ese déficit tiene, como pueden ver ahí, la posibilidad de ser financiado por la cuenta de capitales que es el rubro 2. O sea, los flujos de capitales en el Perú de largo plazo fundamentalmente cubren todo y de hecho además si suman la cuenta corriente a la cuenta de capitales ven que el gobierno en este caso el Banco Central acumula reservas. Este año se espera acumular de nuevo más de 1.000, 1.300 millones de dólares. Empiezan a haber nosotros concretamente vemos fondos del exterior, fondos de pensiones, fondos mutuos, etcétera que empiezan a comprar bonos del tesoro por ejemplo, empiezan a entrar un poquito más en bolsa, empiezan a comprar bonos en el país. Así que por ese lado tenemos una posición relativamente buena. Este niño con una situación externa buena que le apoya a la recuperación. Un puntito más ahí, pueden ver que la balanza comercial del Perú el año pasado ya fue positiva, el año anterior había sido negativa en más de 1.500 millones pero las exportaciones han saltado sobre todo las primarias y las de cobre. Y esto nos ha llevado a un superávit comercial que este año incluso lo hemos revisado hacia arriba de 2.454 a 3.961. Pero por ahí algo tiene que ver con una mala noticia, las importaciones no están subiendo mucho porque la demanda interna se nos está desacelerando. Pero en todo caso la balanza de pagos tiene una posición sólida. Algo que es importante mencionar siempre y lo voy a repetir varias veces en la exposición, la importancia de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos siempre deben atacarse con la liquidez. O sea, si tenemos un problema las reservas internacionales pueden servir para atacar un evento negativo. O sea, si hubiera salida de capitales se usan las reservas. Si hay salida de capitales el crédito de la economía no tiene por qué contraerse porque pueden usarse las reservas para prestarle a los bancos, por ejemplo. Entonces, las reservas internacionales en el Perú son alrededor de 62 mil millones de dólares y están creciendo estos dos últimos años. Así que, este tema de reservas es fundamental para enfrentar riesgos. Pasemos al siguiente campo, el fiscal. Recuerden, este dibujito se está completando porque es la estructura del modelo de proyecciones del Banco Central. Ahora nos toca hablar un poquito de lo fiscal. Lo fiscal, por el evento que estamos teniendo, va a requerir más gasto y ese gasto va a aumentar el déficit. El déficit de este año que esperaban el gobierno originalmente iba a ser 2,5 y el otro año más cerca 2,1 en realidad no hay forma este año si hay que gastar el déficit se va a 2,8 como porcentaje del producto y el ministro lo ha indicado no tenemos por qué amarrarnos a 2,5 y quizás haya que ir hacia un número mayor. Así que, el tema es que los gastos van a subir corrientes y capital la recaudación se ha ajustado hacia abajo ligeramente pero este año no nos escapamos de un mayor déficit frente al máximo que tenía contemplado el gobierno en lugar de déficit 2,5 más cercano a 2,8 porque es necesario aplicar una política en el campo de reconstrucción. Pero ahora también les hablo del riesgo. ¿Cuál podría ser el riesgo? Que el gobierno si tuviera que financiarse tuviera que ir a colocar un bono o pedir algo y no conseguir ese dinero en el mercado. ¿Cómo lo resuelve esto el gobierno? ¿O cómo el gobierno se ha preparado para esa situación o evento? El gobierno tiene una posición de reservas propia muy amplia. ¿Cómo vemos esa posición de reservas? Si ustedes ven este gráfico en el total nos dice cuánta es la deuda pública. Casi 24% del producto es la deuda pública. Pero si ustedes ven la columna en rojo esa es la deuda neta. ¿Cómo que en deuda bruta tienen 24% y en deuda neta tienen una cantidad como 8? La diferencia en la columna con la columna en rojo nos está manifestando cuánto tiene el gobierno de recursos guardados. O sea, de depósitos en el Banco Central. Esto es, esto nos sirve también para una situación de crisis. El gobierno puede gastar más, no tiene que colocar más deuda, podría hacerlo, pero tiene sus propios recursos. O sea, el gobierno tiene una posición de deuda bastante baja, 24% de producto, 25%. Si se pone a pensar cuánto tiene Estados Unidos de deuda PBI es 100%, cuánto tiene Bélgica más de 200%, Japón más de 200%. O sea, tener 24% es una posición bastante cómoda. Bien, entonces ahora ya vamos entrando un poquito a la política del Banco Central. El Banco Central, como decía, tiene una tasa de interés que es indicativa para todas las tasas de interés en el mercado y afecta a los mercados financieros, a mercado tipo de cambio, a las tasas de interés, al crédito, no está afectando a todos los mercados financieros y todo lo hace con una tasa de interés que se denomina tasa de interés de política monetaria, tasa de interés de referencia que actualmente es 4,25. Esa tasa, si ustedes le deducen o le restan las expectativas de inflación, nos permite tener una tasa de interés en términos reales. Nosotros tenemos una tasa de interés en términos reales de alrededor de 1,3. Esa tasa de 1,3%, para tener una guía general, se considera expansiva. ¿Por qué se considera expansiva? Porque, bueno, hay un lineamiento o hay un cálculo que la tasa de interés real de equilibrio de largo plazo es 2% real. Si estás por debajo de 2% real, la política monetaria es expansiva. Por eso nosotros consideramos que es expansiva. La pregunta ahora es ¿debería ser más expansiva? Es un tema para discutir. O sea, deberíamos bajar la tasa para promover más actividad en esta situación actual ese es el gran interrogante que anda por varios sitios. Pero la política monetaria da una tasa de interés y esa tasa de interés es seguida por todos los mercados, para los depósitos, los créditos, etc. Cuando el Banco Central mueve su tasa de interés, todos mueven esa tasa de interés. Esa es la tasa de interés de corto plazo del Banco Central que es la guía o referencia para el resto de mercados. Pero no nos quedamos ahí. Hay otro instrumento que se usa en el Perú y esto lo paso por acá que es el encaje. El encaje es una parte de los pasivos de los bancos, una parte de los depósitos de los bancos que los bancos no pueden usar para prestar. Ustedes van a un banco, depositan y no pueden usar esa plata. ¿Por qué? Porque lo guarda el Banco Central como encaje. Esto de acá nos sirve, por ejemplo, que cuando hay mucha plata el Banco Central levanta los encajes y cuando más bien se requiere inyectar plata el Banco Central baja los encajes. Ese es el porcentaje. Como pueden ver el Banco Central ha ido bajando este encaje y puede de esta manera lograr que el crédito al menos siga creciendo. Le interés ahora del Banco Central es que el crédito siga subiendo sobre todo en las circunstancias actuales. Déjenme contarles que en la memoria del Banco Central del año 25 el Banco Central reveló que había habido un evento totalmente inesperado y abrupto que era el niño. El Banco Central en ese contexto decía con satisfacción que había logrado expandir el crédito en esas circunstancias incluso más que el año anterior. Así que el reto en este momento en el que muchas pequeñas empresas están sufriendo o empresas de repente un poco más grandes lo que no queremos es que los bancos contraigan el crédito y profundicen la crisis. No vayan a pensar que esto va peor y hay que contraer. Lo queremos darles la seguridad de que el canal crediticio se mantenga. Finalmente en el caso del Banco Central quiere regresar a esto el Perú tiene una vulnerabilidad o una situación que nos puede generar eventos incómodos y esto tiene que ver con la dolarización. En el pasado los peruanos aprendieron a defenderse de la inflación usando el dólar y hay mucho crédito en dólar todavía casi 29% de los créditos están en dólares. Ha bajado en algún momento llegó hasta 80%. ¿Por qué es malo tener un crédito en dólares? Porque si uno tiene sus ingresos en soles imagínense un maestro de escuela o un empleado que tiene sus ingresos en soles ha tomado una deuda en dólares y el tipo de cambio sube 10% por un evento negativo es muy probable que esa persona deje de pagar el crédito de la casa o un automóvil. Los créditos en dólares o una empresa los créditos en dólares son por eso una circunstancia que nos genera vulnerabilidad. Por eso el Banco Central tiene un encaje muy alto en dólares. Casi 46% del depósito se va a guardar al Banco Central porque no queremos que crezca mucho el crédito en dólares. Y además déjenme mostrarles este gráfico que el Banco Central deja flotar al cambio el cambio está flotando en el sentido que no sabemos cuánto va a ser el cambio hoy día mañana o en una semana pero sí trata de reducir su volatilidad. ¿Para qué? En determinadas circunstancias comprando o vendiendo dólares esa columna azul son compras y la línea roja es el tipo de cambio que se va moviendo porque está flotando pero el Banco Central lo que trata es de reducir la volatilidad del tipo de cambio. Es decir que si empieza a subir la gente no empieza a pensar que va a subir porque hay toda una psicología en este campo. Los diarios les encanta poner el tema del tipo de cambio porque a la gente le preocupa. Subió el tipo de cambio después bajó un montón y ya no ponen nada pero sube el cambio y es titular o a mucha gente se cree que es adivina el tipo de cambio a final de año será a 350 y después lamentablemente como siempre decimos la mejor forma de hacer el ridículo es soltando una proyección del tipo de cambio. Es una variable que cambia todos los días de acuerdo a lo que pasa al cobre al mercado internacional de tasas de interés etcétera. Por lo tanto el cambio se mueve y por lo tanto nos interesa tratar de reducir la volatilidad. Esto es lo último que quería hacerles es tómenlo como lo que es es un juego es un juego que básicamente refleja lo que hace el Banco Central. Este juego está en la página web y lo presentamos a los chicos que van de los colegios y ojalá que funcione es un juego en el que el Banco Central y espero que funcione vamos a ver bien acá lo que tienen en el costado es la tasa de interés la puedo subir la puedo bajar ahí tienen la inflación debajo de la moneda la tasa de interés que voy a aplicar el crecimiento y el tipo de cambio ¿no? Este es un modelo este modelo va a ser alterado por las cosas que van sucediendo los shocks ¿no? Pero ustedes van a decidir por ejemplo si ustedes creen que la inflación y quieren impulsar el crecimiento que está en 4.8 de repente alguien es exagerado hay que bajar la tasa a 1.25 y vemos qué va a pasar en el modelo ¿no? Este modelo está proyectando trimestre a trimestre puede ser mes a mes ¿no? Y como pueden ver ahí con una tasa de interés tan baja la inflación se está yendo para arriba ¿no? La tasa de interés se está yendo la tasa está la he mantenido constante en 1.25 y la inflación se empieza a ir ¿para qué me sirve este jueguito? Para decirles algo que el Banco Central lo que siempre hace es proyecciones y decir ¿qué tal si no hago nada? Y veo que la inflación se me va o la inflación baja entonces digo no, miren hay que hacer algo con la tasa de interés y de nuevo vuelvo a ver ¿no? y estos modelos son estocásticos ¿no? Dejé la tasa en 1.25 mientras hablaba y claro se hubo una desgracia la inflación se fue al 19% y bueno como es un jueguito hay que poner cosas abajo que es una desgracia el Banco Central se está cayendo en pedacitos al final del juego se despide el presidente del Banco Central pero obviamente no es no, dijimos algo la popularidad del presidente del Banco Central ha caído para no meternos en problemas pero este de aquí es un modelito muy tonto pero atrás tiene un modelo bien complejo tiene una oferta una oferta agregada demanda agregada shocks que van entrando etcétera y decisiones de política bien entonces este jueguito es un bueno última noticia el presidente del Banco Central baja y está muy preocupado imagino el directorio también pero bueno entonces para cerrar conclusiones las instituciones importan el marco en que entonces las políticas son claves tú haces políticas haciendo proyecciones pero para hacer proyecciones tienes que manejar bien los números y tener un buen modelo porque la econometría no es así un juego necesitas hacer proyecciones porque tienes que actuar de manera anticipada y esto es válido para cualquier set de políticas y para terminar una tercera conclusión que tiene que ver con los riesgos nada no está dado hay siempre shocks hay novedades siempre puede pasar algo y para eso hay que estar principalmente preveyendo qué puede suceder y qué puedo hacer hoy día para limitar las consecuencias hemos visto todo este periodo de lluvias gente construyendo donde no había que construir una quebrada en la base de un río o a veces en unos pueblos en Norte de Perú hay una famosa avenida que se llama la avenida La Quebrada ¿por qué se llama la avenida La Quebrada? porque está hecha en La Quebrada entonces obviamente la primera avenida que desapareció o los ríos secos sí hay un río seco río seco el río seco es simplemente es el cauce de un río que se llena cuando llueve y finalmente cuando vienen los problemas hay que actuar y actuar rápido no resolución y esto es siempre lo que uno trata de hacer puede haber errores pero hay que corregirlos y es la base finalmente de la política así que con esto acabo gracias muchas gracias Renzo bueno déjenme decirles que así se hace política central política monetaria en banca central hoy en día en los bancos centrales más reputados del mundo de hecho vienen países a recibir asistencia técnica aquí del banco central que ha sido pionero en en varios de estos instrumentos a ver preguntas comentarios adelante por favor allí en la cuarta quinta fila ¿hay algún micrófono para pasar? bueno la macroeconomía como ven es contracíclica cuando está creciendo la economía baja el interés por la macro pero cuando más la economía empieza a tener problemas como estos shocks inesperados el interés por la macroeconomía aumenta y se hace más interesante eso es lo bueno de los cursos de macroeconomía que compartimos acá con Renzo en la universidad siempre son interesantes cada ciclo es un nuevo shock que nos acecha adelante por favor Renzo había mencionado que si la inflación aumenta la tasa de interés también aumenta y la tasa de interés aumenta entrae inversión extranjera y el flujo de salida neta de capital también aumenta no disminuye igual que las exportaciones lo que puede ser que disminuye también el PBI entonces si puedo concluir que la tasa de interés aumenta digo la inflación aumenta y el PBI disminuye eso puede ser una causa por la cual hoy día nuestro PBI es muy bajo comparado con otros países debido a la gran inflación en los años 80 o hay otra causa mayor la pregunta es has movido muchas variables a la vez ok lo que hay que considerar es la economía cuando es abierta a los flujos de capitales cuando tú dices la tasa de interés sube la pregunta es la siguiente si el Banco Central sube la tasa de interés y me dice si estoy bien si vamos a estar sube la tasa de interés porque la inflación futura está alta no la de hoy sino la futura entonces el Banco Central en ese caso lo que puede generar es una atracción de capitales y eso podría anular todo cuál es la variable de escape que permite que eso no suceda es el es el tipo de cambio el mercado cambiario el mercado cambiario el tipo de cambio digamos es la variable que nos permite liberar presiones de una situación incómoda por ejemplo si hay influjo de capitales el tipo de cambio se va a apreciar de todas maneras la pregunta que viene ahí y si esa apreciación es indeseada se nos viene demasiados capitales y porque los mercados no crean que son necesariamente seguidos por gente súper racional o súper preparada también reacciona por razones sentimentales por razones no racionales simplemente porque lo demás lo hacen eso no piensa en Nueva York han visto ustedes las películas están en el bar día en la noche o has escuchado hablar de este papel Perú ¿qué es Perú? no sé pero está interesante se te vienen en masa claro baja estás en ese caso atrayendo capitales porque subiste la tasa tu moneda se está apreciando y de un momento a otro has generado una corriente insostenible en el sentido que te está vendiendo mucha plata que se está metiendo al crédito que se está metiendo y está bajando el tipo de cambio esa situación es deseada ¿qué se puede hacer? la verdad es que esa situación no es deseable porque no es sostenible ¿por qué no es sostenible? porque van a entrar todos esos capitales mucha gente se va a sobreendeudar y después eso no termina mal porque no se paga puede terminar en quiebras bancarias y cuando se van tienen la situación inversa una depreciación y la depreciación es muy rápida porque así como se enamoraron del papel Perú rápidamente se nos van para eso entonces hay varias acciones que se pueden tomar por ejemplo de una manera u otra tú puedes desalentar a ellos por ejemplo uno es la intervención cambiaria no dejar que se te vaya tanto el cambio darle un poquito la contra a veces se dice un poco ir contra el viento ir contra el viento se te viene mucha plata y ellos creen que van a ganar porque el cambio baja y después se van a ir rápidamente y van a poder vender cuando el tipo de cambio está bajo compran todo y se largan no aguántate nosotros podemos quemarte la película con intervención cambiaria la segunda forma es con una serie de regulaciones financieras o macro financieras que tratan de evitar que esta plata se vuelva crédito el encaje por ejemplo la superintendencia de bancos también tiene otra serie de instrumentos que puede parar esto que todos estos capitales que están entrando porque la tasa de interés ha subido porque se ve como el país muy atractivo también se pueden poner medidas a nivel de la superintendencia en extremo se han dado casos que hay países que ponen hasta control de capitales o sea entra esta plata pero te estacionas acá a cero tasa de interés o de una manera punitiva para castigarte eso lo han hecho algunos países ya no lo hacen lo hacía Chile lo hacía Colombia pero también está esa última opción que es de última instancia cuando lo otro no funciona cuando no funciona el encaje no funciona la superintendencia ya haces lo otro pero lo otro es una acción fuerte entonces esta es la forma como nosotros lo vemos en términos de economía abierta a los capitales la tasa de interés el tipo de cambio está funcionando pero tú puedes a través de medidas cuantitativas de que el jueguito de que te venga mucha plata lo puedes detener eso es a través de todo este mundo que ahora se denomina macro financiero políticas macro financieras brevemente hasta el año 2008 a nadie le importaba en los textos de macro no aparecía el mercado financiero no existían los flujos de capitales salvo un capítulo de repente por ahí ahora se ha vuelto central lo financiero todo este mundo financiero de activos y pasivos etcétera tiene que estar integrado a la macro por eso por eso que ahora ya uno formula políticas de este tipo ¿no? más preguntas allí en la tercera fila hay dos preguntas respecto a la meta de la inflación ¿por qué es tan corto esta meta si en otros países se aplica a un rango mucho mayor y cuál es el propósito quizás si es que a futuro se va a mantener o es que va a cambiar el rango de inflación entre 1 y 3% o centrado en 2 se fijó porque la mayor parte de nuestros socios comerciales tienen ese rango desde Europa Estados Unidos hay otros países que tienen un rango más amplio que puede que va de 2 a 4% como puede ser por ejemplo Chile ahora sí decía que la definición de la meta como un rango entre 1 y 3% en la actualidad se debe a que el centro es la meta de inflación de los principales socios comerciales tratar de tener una tasa de inflación un poquito más amplia un rango más amplio por ejemplo que se centre en 3 como Chile por ejemplo es indicar que nosotros tenemos en el largo plazo una inflación sistemáticamente mayor que la del Banco Central Europeo o la Eurozona o Estados Unidos lo que implícitamente significa que el país por paridad de poder de compra ha indicado que su moneda siempre se deprecia por lo menos 1% entonces la idea era ser neutral y no soltar un anuncio que diga que el país siempre se deprecia por diferencias entre inflaciones Perú 3 y el resto de países desarrollados 2 por eso se convergió a esa tasa lo que si genera mucha confusión a veces es que por ejemplo el año pasado dos años en que la tasa de inflación al final de año fue mayor que la meta es un tema difícil de comunicar porque la comunicación es bueno pues pasó la inflación del pasado no es la que es la relevante la inflación relevante para todos me deciden es la futura si no se pasó es porque hubo un shock hubo un shock el niño viene desde 2015 y yo no me peleo con shock de oferta ese shock no me interesa digamos porque es transitorio algunos dicen que la inflación y la meta hay que cumplirla como sea no nos interesa otro grupo de gente dice oigan pero si ya se va a pasar pues por qué no sube un poquito es básicamente como que el departamento de economía ve que están todos mal este año han decidido que la nota para pasar es 0.5 para qué 10 y medio sorpresa todo el mundo salta de alegría no es que nunca se cambia la regla de juego esa regla de juego está ahí pues y ustedes van a seguir haciendo sus cálculos hasta el último día para pasar con 10.5 no, mentira con más nota pero la idea de no mover eso es porque ya por disciplina eso es una regla de juego ya se discutió ahí está no se cambia de manera oportunista pues es oportunismo cuando ya veo que no va a dar entonces ya acomodo la historia a la realidad trato de armar una historia que no es la dada entonces esos dos extremos no os parecían indicados es una buena regla tenemos que insistir mucho en comunicación de que lo importante es la inflación hacia adelante que los choques de oferta no importan y que si son transitorios menos ¿va a volar la meta? sí se va a volar si alguien dice el 53% de veces la inflación ha estado por encima de 2% ¿y qué? no importa no tiene ninguna implicancia en la económica se salió por los grados de oferta se salió por cuestiones transitorias lo importante es que la gente espere en adelante que la inflación va a estar por debajo de 3% es decir que las expectativas están ancladas lo demás no importa lo que importa es que la gente las empresas los trabajadores los sindicatos el público en general espere que en adelante la inflación va a estar dentro del rango y esa es la palabra anclaje ¿por qué es importante? porque todos van a ajustar sus precios en base a esa meta cuando yo discuta con mi comprador yo le hago los pomos a Unique no sé por decir algo en esa negociación siempre va a haber un árbitro que es la inflación y la inflación esperada si tú crees que va a subir 6% el otro va a decir no ni hablar no va a subir entonces la discusión no porque el Banco Central básicamente ha logrado que a la larga siempre se regresa a la larga siempre se regresa entonces la credibilidad apoya mucho al anclaje y expectativas había otra pregunta Jay hola mi pregunta va más o menos en la interacción entre la política fiscal y la política monetaria yo entiendo que la política monetaria es un poco más inmediata que la fiscal porque como el OSR es un organismo autónomo puede variar la tasa de interés para poder moderar la inflación sin embargo creo que para la política fiscal el periodo de tiempo en el que pueda actuar es diferente por el hecho de que creo que tiene que pasar por parlamento por congresos para que las políticas sean aprobadas entonces como se puede digamos lograr que la política fiscal y monetaria interactúen de manera eficiente para lograr el mejor resultado para una economía otra buena pregunta en efecto cuando ha sucedido que el ministerio de economía se entera que hay un problema entre la decisión ya que ya se toma el segundo paso primero darse cuenta que es un problema el segundo tomar la decisión y en tercer lugar que te hagan caso porque tú puedes tomar una decisión y de repente nadie te hace caso como los 100 millones que se le dio a cada municipio en la emergencia hace tres semanas estaba por el ministerio y estaban en una crisis completa porque habían entregado 100 millones en su presupuesto y nadie los usaba porque los alcaldes no sabían que ya estaban en emergencia y ellos querían seguir los procedimientos registrarse en el sistema de cómputo que hay una orden de compra y iban a buscar distintos proveedores y en realidad se estaban cayendo en pedacitos necesitas camiones necesitas trabajadores que van a entrar de emergencia que no te van a dar un recibo bueno entonces hay esos rezagos de implementación más serios en la fiscal que en la monetaria por lo tanto eso da pie a que a veces el banco central tenga perdón hay casos que la política fiscal no sigue para nada porque finalmente está atrapada de repente por un congreso obstruccionista que no es el caso del Perú al menos vean el caso de Estados Unidos de repente un día el gobierno se ve paralizado porque no se aprueba el presupuesto o no se aprueba la ampliación del presupuesto y hay una parálisis completa así que la política fiscal tiene ese defecto sin embargo todavía hay margen para hacer política contracíclica en el Perú por eso lo que primero hay que he pasado no he mostrado eso pero sí como la política monetaria puede decir en este momento estoy siendo expansivo porque mi tasa real está por debajo de 2 ellos también pueden decirlo en la medida que su gasto está creciendo más o menos que un promedio entonces ellos tienen esa posibilidad de ser anticíclicos o sea si yo empiezo a gastar más de lo que me dice mi patrón de largo plazo es que estoy siendo expansivo entonces ellos tienen esa posibilidad de ser un poquito más anticíclico usando su gasto fundamentalmente pero sí hay que reconocer que hay un rezago de implementación más largo que la monetaria solo para mostrarles una anécdota cuando en el año 2008 en agosto quiebra el banco de inversión Lehman Brothers la prioridad del Ministerio de Economía en ese momento era la inflación la demanda estaba creciendo muy rápido la demanda y estaba haciendo política contracíclica entonces en ese momento estábamos diciendo las cosas cambió pero el Ministerio seguía ajustando llegó diciembre y se dieron cuenta por eso decía la primera parte del rezago es reconocer llegó diciembre y recién empiezan a aplicar las medidas aplicar en el sentido de aprobar pero hasta que fueron aplicadas cuando recién empezó a expandir el gasto ya la economía estaba creciendo ya había pasado la crisis China empezó a crecer y Perú estaba expandiendo en el momento equivocado eso se llama ser pro-cíclicos sin quererlo o sea cuando no debías cuando no debías estabas ajustando y cuando debiste expandir no lo hiciste así que la política fiscal tiene obviamente esas dificultades para eso coordinación la coordinación lo que hace lo que hace bueno obviamente hay comunicación continua el Ministerio de Economía suelta hacia el Banco Central mire estas son mis proyecciones por aquí van las cosas antes eso era incluso formal lamentablemente el gobierno anterior eliminó esa parte y nadie lo comenta de paso nadie se ha dado cuenta pero ha sido un pésimo una pésima medida anteriormente el Ministerio de Economía y el Gabinete aprobaba su marco macroeconómico fiscal digamos para los siguientes tres años pero el Banco Central lo tenía que evaluar y opinar y ambas cosas el informe y las opiniones del Banco Central se publicaban para que la gente viera como le molestaba siempre la opinión del Banco Central entonces se creó un grupo que es independiente puede funcionar hay buenos economistas ahí pero los nombra el Ministerio de Economía y en un momento podría ellos removerlos de alguna forma o sacarlos a diferencia del Banco Central así que creo que esa era una buena manera en la que el Banco Central y el Ministerio de Economía coordinaban ahora ya no existe esa vía se mantiene porque las personas hablan todo esto funcionaba inclusive cuando había programas con el FMI las dos partes estaban coordinando para poder tener un programa entonces cuando se acabó el programa con el FMI se dijo bueno qué tal si armamos algo que se parezca a esto esto ha sido muy bueno que la dos estemos hablando haciendo proyecciones en común que las proyecciones de ingresos gastos y las monetarias el crédito todos se han visto y se creó el esquema de responsabilidad fiscal que duró hasta hace dos años cuando se eliminó y se creó ahora un directorio fiscal o un comité fiscal que teóricamente reemplaza la opinión del Banco Central pero el Banco Central pues tiene el otro brazo sería bueno cuando estás en una clínica y estás fallando algo haces como dicen los médicos una interconsulta hay que consultar al otro especialista perderse esa opinión es de una arrogancia terrible lamentablemente eso en algún momento tendría que cambiar y ahora hay demasiadas preguntas a ver dos preguntas chiquititas y acabamos pero a las tres teníamos que acabar ya nos desalojan justo se había tocado el tema de la deuda pública ¿cómo se estructura la deuda pública y en este caso la deuda neta sobre todo en un entorno en el que tenemos buenas reservas de más de 62 mil millones de dólares justo también en una coyuntura en la que el país está pasando por ciertos catástrofes naturales y ahí vamos a tomar la última pregunta que iba más atrás sí y pásale el micro ahí para atrás y con eso acabamos gracias ya hola Renzo bueno sin ir tan lejos y haciendo una comparación con el juego en el cual mientras la inflación subía y la economía ficticia se había afectado negativamente ¿usted qué piensa de lo que está pasando en Venezuela con respecto al crecimiento de la inflación y por qué cree que el gobierno venezolano no puede parar con el crecimiento de este? Empiezo por la última el caso de Venezuela es idéntico al del Perú año 87 o sea que por ahí van o sea ellos han aprendido todas las cosas malas que hicimos nosotros es decir déficit fiscal financiados por el Banco Central etcétera eso termina simplemente en un momento ¿por qué termina? porque en la medida que sube la inflación el gobierno recauda menos y necesita más plata ¿por qué recauda menos? porque a más inflación los impuestos se caen entonces llega un momento en que el gobierno financia todo y de manera creciente con préstamos del Banco Central dices ¿lo puedes postergar un poquito? sí puedes generar postergación un poquito con préstamos del exterior ¿no? puedes usar las reservas internacionales puedes usar préstamos comprometiendo tus ingresos futuros de exportación como ha sucedido con Venezuela pero llega un momento en que ya usaste todos esos fondos en el caso del Perú por ejemplo en el año 84 85 dejó de pagar su deuda externa entonces en lugar de pagar la deuda externa la usabas para tus fines internos después usaste las reservas internacionales y llega un momento en que ya no tienes más y lo único que te queda es imprimir plata y llegas a la hiperinflación entonces esto es esto es del libro de texto no hay nada extraordinario ya pasó acá se destruye la economía y en un buen momento eso termina mientras más temprano mejor para los pobres venezolanos la pregunta anterior es sobre las reservas y la deuda la deuda pública como decían el gobierno actualmente tiene una deuda como de 20 puntos del producto pero además tiene además perdón esa deuda que tiene el gobierno de 20 puntos del producto tienen un plazo de pago muy largo más de 11 años o sea el gobierno se puede quedar muy tranquilo porque ha colocado bonos a muy largo plazo entonces en promedio no tiene presiones de pago lo que además el gobierno tiene es mucha demanda de bonos de extranjeros la semana pasada de un récord de colocaciones o sea los extranjeros pueden financiar y a su vez el gobierno puede usar sus depósitos siempre aquí y aquí entramos a un área que se denomina el manejo de los activos y pasivos del gobierno el asset liability management del gobierno naturalmente aquí hay que priorizar varios fines que son controlar riesgos el primero es el riesgo de renovación que no te presten como controlas tu riesgo de renovación larga larga o lanza tus pasivos a muy largo plazo en segundo en segundo término lo que tienes que evitar son riesgos de tasa de interés entonces trata de colocar pero a tasa fija sobre todo ahora que es de plazos largos y también trata de colocar en soles para evitar el riesgo cambiario riesgo de renovación riesgo de tasa riesgo de monedas esto en un mundo como decía de control de riesgos claro después viene uno se puede preguntar en ciertos momentos para qué ten deuda si tienes plata o sea para qué pido imagínense ustedes para qué pides un crédito si tienes depósitos y ahí viene un tema porque el depósito además tiene una tasa más baja para qué vas a endeudarte a 8 para colocar a 3 entonces ese es otro aspecto de gestión de retornos relativos entre lo que te cuesta tus pasivos y lo que ganas por tus activos así que toda esa sección es bien importante ahora antiguamente en el Ministerio de Economía esta zona de deuda la manejaba normalmente un profesional de contabilidad porque nada más tenía que ser contabilidad ahora son profesionales de las finanzas y la directora general de tesoro es acá de la universidad así que se puede imaginar es un sitio interesante de gestión de activos y pasivos bueno dicho eso y siendo las 3 de la tarde démosle las gracias a Renzo con un fuerte aplauso y acá hay un pequeño detalle para Renzo de parte de la facultad bueno muchas gracias y el PPT lo colgaremos pronto vienen preguntas de esto en la práctica gracias